Aquí y ahora producciones presenta Hablemos de salud 26 años al servicio de la medicina preventiva Producción y conducción Ana María Forte Columnista el doctor Mariano Favalor Locución y presentaciones Oscar Di Profio La fuerza del campo está en el trabajo de su gente Y la fuerza del trabajador está en la UATRE Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Soy Ana María y bueno, los invito a este programa, ¿no es cierto? Ustedes ya me conocen, hablemos de salud Con los mejores especialistas, como siempre digo, del hospital público y gratuito Pero bueno, no tan gratuito Porque lo pagamos los argentinos a través de nuestros impuestos Por eso debemos exigir, ¿no es cierto? Una muy buena atención Respetar el hospital Si en casa no tiramos papeles, no tirarlo en el hospital Cuidar los baños Que sea parte de nosotros Porque están deteriorados, hay que reconocerlos Pero también, quizá, ¿no es cierto? Aportamos nosotros para llegar a ese deterioro Bien, también vienen, por supuesto, invitados especiales De entidades, instituciones Digamos que somos pluralistas, ¿no es cierto? Esa palabra que se emplea demasiado Como siempre estamos con el doctor Mariano Favaloro Nuestro cirujano cardiovascular y amigo de lujo Mariano, contá, ¿qué tema vas a tratar en el día de hoy? Degeneración senil de la válvula órtica Muy bien Vamos a hablar de la válvula órtica La principal válvula del corazón por el trabajo que tiene, ¿no? Muy bien También estamos con el doctor César Crespi Que es médico especialista en clínica médica Hepatólogo Esperá, espera que estoy haciendo lío Médica Hepatología Ah, bien, bien No, no estaba haciendo lío Taché Cuando uno tacha, dice cualquier cosa Referente del programa provincial Que nos va a contar de qué se trata EERR De enfermedades poco frecuentes Bien También pertenece al servicio de clínica Del hospital San Juan de Dios de la Plata Y es coordinador del centro de referencia en enfermedades raras Y dificultoso diagnóstico Eso a mí me apasiona y ustedes lo saben También estamos con un gran amigo El doctor Ubaldo Waldrini Especialista en cirugía Colonoproctología y gastroenterología Médico del hospital de gastroenterología de Luda Hondo Coordinador del programa de prevención y detección temprana De cáncer colorectal Bien Lo que pertenece también al Instituto Nacional de Cáncer El tema cáncer de colon Asusta mucho, asusta mucho a los hombres Que son los más reticentes para todo tipo de estudios Ya nos lo va a contar Y le voy los buenos días al doctor Mariano Favaloro Buenos días, Ana ¿Cómo estás? Aquí estamos, muy bien Me alegro mucho No te agarró la gripe, el herfío Por suerte, zafaste La voy gambeteando Me vacuné también, ¿no? Y casi diría que obligué a vacunar a muchas familiares Porque me decían No, yo no voy a ir Le compraba la vacuna Y se iba a la casa y se la daba la vacuna No sé qué resistencia La verdad que hice Una profilaxis activa Totalmente Totalmente Yo me vacuné No se daban cuenta Pero ya tenían la vacuna aplicada Y yo me vacuné Pero igual estoy con un refri bastante importante Que quizá hubiese sido una gripe Bastante importante y con complicación, ¿no es cierto? Sí, puede ser un efecto Es un atenuante La vacuna Una gripe atenuada Bien Sí, si hay cierta inmunidad cruzada con el virus Así puede ser, sí, sí Ajá Bueno, perfecto Contanos con respecto al tema El tema es la degeneración senil de la válvula órtica Ese es el diagnóstico médico Vamos a explicar qué es El corazón tiene muchas patologías Pero hay una patología que tiene mucha incidencia y prevalencia con la edad El aumento de los grupos etarios Trae una cosa que Y ahora la vemos mucho más Porque la gente vive más también Que es la válvula órtica La que separa el ventrículo izquierdo De la aorta El vaso arterial que nace desde el corazón Y que riga todo el cuerpo Con la sangre arterial La sangre oxigenada Esa válvula Tiene un traumatismo Tiene un traumatismo muy importante ¿No es cierto? Hidráulico Porque separa dos cámaras de alta presión Y sobre todo además Con muchas variaciones bruscas de presión De un lado y del otro Eso hace que con los años Con el tiempo Si bien se dice que parece ser Un fenómeno más Arterioesclerótico O sea, la misma patogenia O sea, el mismo curso de alteraciones Que hace la arterioesclerosis en las arterias No está totalmente definido y relacionado Pero el hecho es que Se va alterando el tejido Y el tejido fibrótico va siendo reemplazado Por algunos lípidos Y después lo que sí se puede medir Y se evidencia Son dos cosas Primero, la alteración en el movimiento de la válvula O sea, se pone cada vez más rígida Y deja pasar con más dificultad la sangre Hasta que finalmente se empieza a calcificar Y entonces aparece calcio Constituyendo la pared de las hojuelas ¿No? Que son como tres nidos de paloma Que están ahí en la válvula Y entonces al llenarse de calcio Se pone rígida Se pone ya Más que rígida Sólida Y termina siendo un orificio pequeño De lo que era al inicio Que ni abre ni cierra más Esos son los casos avanzados Y antes de eso ya Pero acá en este caso En general Ya aparecen los síntomas francos Síntomas francos Que es que ante esfuerzos al paciente No tiene como suplir la irrigación Le falta sangre porque el corazón hace mucha fuerza Para expulsar la sangre Y no puede expulsar toda la que necesita el cuerpo Entonces aparecen a veces las lipotimias o hipotensiones severas al esfuerzo Etcétera, etcétera ¿Y eso qué serían los síntomas? Sería parte de los síntomas O sea, el alerta para alguna persona mayor Exactamente Digamos, pregunto Una persona mayor Por ejemplo Podemos decir 82, 83 años ¿Cuál sería uno de los síntomas más certeros Más alarmantes Para consultar? La falta de aire al esfuerzo Y la gente de edad que no consulta Generalmente viene a la consulta Cuando además tiene otro fenómeno Que es la hipotensión Por el efecto de la despecación Por ejemplo Perfecto Que al haber durante unos segundos prolongados Tenemos la expiración cerrada para poder evacuar El esfuerzo El esfuerzo Porque generalmente la gente de este grupo etario También está muy estreñida Entonces disminuye el retorno venoso al corazón ¿Estreñida por la enfermedad o estreñida por los años? Por los años Perfecto En general acá tenemos un gastroenterólogo Que lo puede decir que es muy habitual en la gente de edad Porque por razones hacen restricción hídrica Se deshidratan La alimentación que hacen muchas veces O sea que es importante que es la prevención De que el médico le cuente lo que le puede pasar Si no hace tal cosa Hidratarse, tomar dos litros de agua por día Claro Lo que pasa también que Esto aparece, estos síntomas Vuelvo a repetir Hay gente que no va al médico Y no se hizo el diagnóstico Porque esto tiene muchos años evolucionando Por ejemplo La persona puede decir Que como vos decís que esto le cuesta el esfuerzo La persona puede decir Y bueno, me cuesta levantar esta silla Porque ya estoy añosa Vamos a completar lo que pasa con el esfuerzo ese Disminuye el retorno venoso Baja lo que técnicamente llama el volumen minuto O sea la sangre que puede expulsar el corazón Junto con esta estenosis Esta cierre del orificio Y el paciente sufre un desmayo Entonces la mayoría de los pacientes Vienen con la frente suturada Dicen doctor Fui al baño y me desmayé Eso es muy importante Se desmayó Y la mayoría El 90% de los casos Tienen ustedes el diagnóstico Cuando tiene más de 80 años Claro, ya está hecho el diagnóstico Presuntivo Que después lo vamos a confirmar Con los estudios complementarios Lo que es la experiencia aparte del estudio Y sí, los años Así es Bueno Entonces estos pacientes Hay que empezar a estudiarlos Lo más directo y lo más inocuo Es hacer una ecocardiografía Con un ecógrafo Ver cómo está la válvula órtica Estudiar el corazón Es un método no invasivo Le ponen el transductor con un poquito de gel No duele nada Y en pocos minutos Se completa el diagnóstico No solo el diagnóstico Sino que también da tanta información El eco Que da el pronóstico Y muchas veces Ya da la indicación De cuál es el tratamiento Entonces En estos casos Y que tiene mucha sintomatología Como te dije O más agravada Todavía de lo que yo mencioné Es necesario hacer algo El problema también Más allá de hablar de la terapéutica Ahora Es el problema sanitario Que se está hablando De que la gente Va a vivir Todos 100 años O 125 años Se habla ahora Que muy rápido Se va a llegar A esa edad En general Generalizadamente En la población ¿Qué pasa con la calidad de vida? Lo que nosotros decimos Como cirujanos cardíacos Y cardiólogos Es que bueno La mayoría de los pacientes Van a necesitar Algún tratamiento Y es un problema sanitario Importante también Porque tratar Por la válvula órtica Yo que sé Al 50-60% De estos pacientes Es un costo sanitario Importante también Entonces El recurso Habitual Que ahora está cambiando Un poquito el paradigma Es el reemplazo De la válvula órtica Quirúrgica O sea Abrir el pecho Ponerlo en circulación Extracorpórea Dejar el corazón Fuera de la circulación Y reemplazar Esa válvula órtica Por una prótesis Valvular Mecánica o biológica Pregunto Un paciente De Lo vamos a hacer Bastante joven Para En nuestra época De 85 años ¿No? ¿Resiste todo eso? Depende Porque ahí está El prequirúrgico El prequirúrgico Donde se evalúa El estado general Desde el paciente Y qué factores de riesgo Tiene Porque ya debe tener Un montón de cosas Aparte Que ya prácticamente No tiene pulmón Que una persona sana No le hay un hipertenso Que tiene arteriosclerosis Que tiene enfermedad coronaria Concomitante Severa Todos esos factores de riesgo Que agravan El pronóstico De una eventual cirugía La salida de una cirugía Ha aparecido ahora Una Justamente Una posibilidad nueva Que es Este El La industria Ha fabricado Válvulas Aórticas Biológicas Con tejido biológico Que se pligan Y se meten Dentro de un catéter ¿Qué quiere decir Biológica? Biológica Porque hay válvulas mecánicas Que son a disco Que es como una válvula Que puede tener Un automóvil En algo ¿No es cierto? Que abre y sierra Pero tiene un disco Metálico Que en realidad Es de carbón Pirolítico Hoy día En un anillo Metálico También rígido Y eso se puede hacer Se puede implantar En el lugar De la válvula órtica Reemplazándola Y hay válvulas Lo que pasa Que después De los 60 O 70 años El riesgo De anticoagular Un paciente Que requiere Cuando se coloca Una válvula órtica Mecánica Se minimiza Colocando una válvula Biológica Que es con Válvula de cerdo La válvula del cerdo Se pone en un marquito En un marquito Metálico O plástico Y se implanta O válvula De pericardio bovino Que en Estados Unidos Prácticamente No se hace Por el problema De la vaca loca Ahí no se puede hacer Válvula biológica O si no importan De países libres Como la Argentina De enfermedad De la vaca loca Donde no está Ese retrovirus Y entonces Se hace por cateterismo Con un pinchazo En la ingle Y se implanta eso Lo que pasa Que es un procedimiento No quirúrgico Mínimamente invasivo Pero complejo Porque requiere La presencia En la sala de hemodinamia De cardiólogo De un Eco Tranesofágico O sea Verlo por ecografía En forma continua El procedimiento A través del esófago Que está pegadito Al corazón Atrás Se necesita Un hemodinamista Muy 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 avesado Y eso es un problema Este para el futuro Porque necesita Experiencia Mucha experiencia Inclusive Los que tienen Mucha experiencia Están haciendo Hoy su curva De aprendizaje Para este método De implante De válvulas Por cateterismo Pero es un método Que promete mucho El otro problema Hoy día Es que Este Porque va mejorando La industria Va mejorando La calidad De las válvulas Y la Este La durabilidad De estas válvulas Este Por otro lado Creo que también El futuro Bajará un poquito Son los costos Por ahora Son muy Muy caras Porque el desarrollo Lleva mucha plata Y los laboratorios Quieren recuperar Su inversión Entonces Creo Que en el futuro Creo que en el futuro Se van a Abaratarán los costos Y se podrá Tratar a más gente Mariano Por ejemplo Viste que nosotros Algunas veces Nos vamos por las ramas Pero creo que Con esta pregunta No me voy a ir por las ramas Hablando de lo biológico Están entrando Los medicamentos ¿No es cierto? Si Esto es un tejido biológico No es lo mismo Pero bueno Es biológico Estoy tomada De una rama Si Bien Para poner el bocadillo Que quiero Que escuche la gente Están muy en boga No digo que son mala calidad Ni buena calidad Pero realmente Para un país como el nuestro Son más que prohibitivos Si No sé si recordás Si lo recordás Cuando vino acá Gonzalo Gonzalo era Es el muchacho Que necesitaba Porque lo hemos conseguido Entre todos Si Necesitaba Unas pastillas Para poder seguir viviendo Durante siete meses Hasta tanto Le iban a hacer El Trasplante hepático Trasplante de hígado Muy bien Estas pastillitas Treinta pastillitas Costaron Diecinueve mil dólares Así como lo escuchan Todos los que están ahí Con la boca abierta Se hizo un ¿Cómo se llama? Cuando uno interviene Judicialmente Un amparo Un recurso de amparo Un amparo Un amparo Muy habitual hoy día A PAMI Que si todos O algunos Lo vuelven a realizar Con diferentes medicamentos Queda pata para arriba ¿No es cierto? Tampoco se puede Dejar Que como Gonzalo Es uno solo Que tiene el problema No nos vamos A preocupar ¿No? Pero realmente Yo con estos Medicamentos Por ejemplo Ha salido ahora Está probado En Europa Y en cualquier momento Ya entra acá Para la fiebre Mediterránea familiar Un inyectable Que aparentemente Se inyectan Cada Ocho días Unas Ampollas Que cuestan Cada una Mariano Vos me lo dijiste ¿A qué precio salió? Está en internet Salió a 580 mil pesos El vial O sea Cada una Cada ampollita Cada ampollita 580 mil pesos ¿Está? Pero digamos Bajó a 450 A la semana Entras en el mismo lugar Donde están los precios Del terremedio Y había bajado 100 mil pesos 450 Muy bien Lo van a cubrir Las obras sociales El Estado No, no Y ya está Sí ¿Está? Y van a hacer Un precio especial Está Ojalá Pero ¿Cómo queda el Estado? ¿Cómo quedan Las obras sociales? Desfinanciados Desfinanciados Perfecto 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 No sé cuál sería la solución Porque se viene Ya se viene Es el problema de la medicina moderna Que los tratamientos son mucho mejores Más efectivos Pero los costos Pero los costos Es el problema Es el acceso a esa terapéutica Bien Es el problema hoy día Bueno, sigamos con el tema A ver en qué va a terminar todo esto Esperemos que el paciente No quede mal Porque no se puede dar ese inyectable O comprar esas 30 grajeas ¿No? Porque bueno, ahora te lo dimos Pero es más frustrante No lo podés comprar Bien Vino un comentario que es interesante Bueno Cuando llegó los primeros desfibriladores implantables Para las arritmias cardíacas mortales Yo implanté los primeros Como te mostramos a la obra social A una obra social importante Que tenía Era imprescindible para este paciente Para que sobreviviera Implantarle el equipo Este Se lo implantamos Y en aquella época No tenían la durabilidad Y la tecnología que tienen hoy Y al año y medio Este Se le agotó la batería Entonces le hicimos un Pedido Un nuevo pedido A la obra social Y vino la auditor Al sanatorio Wemme A donde estábamos Dice ¿Cómo? Van a pedir ¿Cómo otro equipo? Si le dijimos Sí, esto es un equipo electrónico Que se le agotó la batería Ah, no era para siempre No, necesitamos otra obra Y dice Y si no se lo implantamos Y se muere Ya se lo implantamos El primero no podemos dejarlo Casi se desmaya Porque se dio cuenta Que cada año y medio Tenía que poner otro equipo nuevo Es que ni siquiera preguntan Vamos al corte Porque nos están echando Bien Señor empresario O profesional de la salud La difusión de su producto O servicio A través de nuestro programa Es el medio más eficaz Para acceder al público Comuníquese con el departamento De publicidad 154-989-0420 Si tenés fiebre, dolor de garganta De cabeza O malestar general No te automediques Y consultá a un médico Cuidémonos de la gripe Para saber más Entrá a Buenosaires.gob.ar Barra salud Mejor salud pública Más cerca tuyo Buenos Aires Ciudad Vamos Buenos Aires Y continuamos Con Hablemos de Salud Ya estamos con el doctor Waldo Waldrini ¿Qué tal? ¿Cómo te encontrás? Hola Ana María Buen día ¿Cómo estás? Muy bien Un gusto realmente tenerte Igualmente Hace rato que no venía Bueno Contanos Qué pasa Actualmente En Argentina Con el cáncer de colon Mira Ana María Hoy te he escuchado Recién hablar Del tema preventivo Y todo Creo que Tenemos que cambiar Un poco todos Para cambiar un poco La historia De esta enfermedad Cuando hablábamos recién La enfermedad Es una enfermedad Realmente muy importante Con mucha incidencia Y mucha mortalidad Mueren nada más Ni nada menos Que 20 argentinos Por día Por cáncer de colon Uno ve muchas campañas Con respecto a los accidentes De tránsito Que mueren 20, 25 personas Y hoy en día A nadie se le ocurriría No subirse Al auto Y por ese cinturón De seguridad Sin embargo Con el colon Tenemos cinturones De seguridad Y no lo estamos haciendo Y eso es lo que hace Que tengamos tanta mortalidad Porque hay mucho desconocimiento Y una falta De cambiar un poco El concepto Cambiar un poco La cabeza Todos Tanto las autoridades Como los médicos Como las personas Comunes Cualquiera De la población general Que tiene que entender De que la prevención De esta enfermedad Es posible Es factible Y se puede detectar Tempranamente Y se puede curar En más del 90% De los casos Ahora Como pasa con los obesos Uno dice Los obesos Les da un régimen Entonces hacen el régimen Bajan de peso Y uno sabe muy bien Que tienen que cambiarle La cabeza Tienen que cambiarle Un chip Que entiendan De una alimentación Saludable Para cambiar Su historia Bueno Con respecto Al cáncer de colon Con respecto A las enfermedades crónicas No transmisibles Que son el gran problema De las próximas décadas Sin ninguna duda Hablaron recién La diabetes La hipertensión Es un problema Porque estamos teniendo Un progresivo envejecimiento De la población El cáncer va a ser una de ellas Y tenemos que entender Que la única manera De enfocar esta enfermedad Es con un cambio De nuestra cabeza Hacia la prevención Eso está clarísimo Por ejemplo El colon El cáncer de colon Muchas veces Escuché decir Mi mamá tuvo Mi tía tuvo ¿Podemos decir Que es hereditario? Tiene un componente hereditario Pero solamente En un 8 Un 10% De los pacientes La mayoría de los pacientes La mayoría de las personas Que pueden tener Un cáncer colorectal Son personas Que no tienen Ningún antecedente familiar Ni personal Que incremente su riesgo El riesgo Inicial Más importante Es la edad Por encima De los 65 años Es el pico de incidencia Y ocurre Más del 90% En personas mayores De 50 Pero hay personas También más jóvenes Que tienen Que muchas veces Tienen antecedentes hereditarios Que no son bien Observados Incluso por profesionales Que no están muy Capacitados O entrenados Para interrogar Sobre este tipo De cuestiones ¿Y esto se da más En el hombre Que en la mujer? Se da igual Sabes que hay Un mito Nosotros hicimos un trabajo En el Instituto Nacional del Cáncer Con respecto Al pensamiento De la gente Al conocimiento De la gente Y muchas mujeres Creen que es un problema De los hombres Si es bien Es un poco más frecuente En hombres Pero también Es muy importante En las mujeres Es la segunda causa De muerte Por cáncer En las mujeres Después del cáncer De mama Superando el cáncer De cuello ¿Por qué El cáncer de cuello Tiene tanta prevención? Vos te acordarás muy bien Todos nos acordarán Muy bien De una persona Que fue una batalladora Mediática Al respecto Que era Tita Merelo Cuando hablaba Del Papa Nicolau Bueno Hoy en el pensamiento De las mujeres En su momento Saben perfectamente Que tiene que hacer Su prevención Con su pago Que tiene que hacer Su prevención Con la mamografía Pero todavía No tienen todavía Ese internalizado El tema Que el colon También es un problema De ellas Si también Hay poca información Poca información No solo En este tema En especial Tendría Que de pronto Los médicos Buscar la manera De poder informar O sea A través Ahora está Youtube Con muchas pavadas Y Facebook Y con muchas cosas Importantes ¿No? Una de cal Y una de arena Pero Hacer notas Subirlas Porque si a la gente No se le enseña La gente no aprende Lo que hay que hacer Es Como bien decís vos Prevenir ¿Y cómo se previene? Si El tema De la información A la población Es un tema Muy importante Y es un tema Que En distintas sociedades Incluso en el Instituto Nacional Del Cáncer Tenemos nuestra página Donde hay información Para la población Que puede ingresar Y puede informarse No hay que asustarse Uno tiene que entender Esto como Que uno está asustando A la población No La está advirtiendo Yo cuando Hoy hablaba Recién Estaba pensando Con respecto A los amigos Que uno los lleva A hacer sus cosas Yo tengo mis amigos Que ninguno Una vez que cumplió Los 50 años Falta ya tiene Hecha la colonoscopía Le digo Ustedes se pueden morir De lo que quieran Pero de esto No se van a morir Entonces van a prevenir La enfermedad Y les hago hacer Los estudios A todos Entonces todos mis amigos Están estudiados Entonces con respecto A la prevención Hay que entender dos cosas Primero Hay cosas que uno puede hacer En la práctica Y es un cambio De estilo de vida Hacia un mayor ejercicio físico A ver Todos estos datos Van a ser útiles Para la prevención De múltiples enfermedades Porque hacer una dieta sana Disminuyendo las carnes rojas Las carnes más cocidas Disminuyendo las grasas Aumentando la ingesta De fibras De frutas y verduras Tener una vida Con ejercicio físico regular No ser sedentario Disminuir la ingesta De bebidas alcohólicas O evitar el tabaco Son prácticas saludables Para muchísimas enfermedades Y el cáncer de colon También Entonces eso Pero aparte no alcanza No alcanza Porque eso es solamente Una prevención En el largo plazo Y por ahí Es para educar A nuestros chicos Educar a toda la población Para un cambio Para un cambio A futuro Hoy lo que sabemos También es que Tenemos que hacernos Estudios de prevención A partir de los 50 años de edad Las personas que no tenemos Ningún antecedente previo Si hay algún antecedente En la familia Lo más importante Son los antecedentes De familiares de primer grado ¿Cierto? Es decir Papá, mamá, hermanos Que puedan haber tenido Algún pólipo O algún cáncer Esas son personas Que requieren A veces un control Mucho más tempranamente Y tienen que consultar Con un especialista Pero todas las personas A partir de los 50 años Tienen, deben Hacerse un estudio preventivo Eso Por más que parezca A veces La gente nos dice Pues son estudios invasivos Hay estudios invasivos Que puede ser la colonoscopía Hay mucho mito Al respecto de la colonoscopía También Y hoy se hace Con sedación anestésica Digamos, no tiene Ningún tipo de dolor Y también hay test Como son los test Inmunoquímicos De esa agricultura En materia fecal Que son test modernos Que son muy fáciles De realizar Que se realizan anualmente Que es una opción Para aquellas personas Que por ahí No quieran O no puedan realizarse Una colonoscopía Lo importante Es cambiar Nuestro paradigma Cambiar nuestra cabeza Y pensar Que la prevención Va a hacer que lleguemos A nuestra edad Adulta Mucho A los ciento y pico de años Como decía la tropa Valoro Que lleguemos De una buena forma Ya cuando llegamos A esa edad Todos después Nos lamentamos De todo lo que No hemos hecho bien Durante tantos años Previamente Y ese es el gran cambio Cultural que tenemos Que lograr En este tipo De enfermedades Como en tantas otras ¿No es cierto? Claro Hay que implementar Políticas de estado En salud Yo hace 28 años Que estoy en el aire Y 28 años Acá no es cuestión De gobierno Pasaron todos No hay nada más Y entran Con mucho ímpetu ¿No? Vamos a hacer esto Vamos a hacer lo otro Pero yo pienso Que si el ser humano No está Bien en salud Y bien alimentado No puede estudiar No puede rendir No puede nada Y si desde el estado En vez de mandar Publicidades de Hicimos X cosa Bueno En salud Hubo una época Que un ministro de salud Realmente Se ocupó De la prevención Que fue muy criticado Pero esa parte La hizo bien Y es lo que nos hace falta En este momento Porque si no ¿Cómo llega la información A la gente? A través de Tinelli La vida es una joda No Igual te digo Fíjate vos Que también Vos nombraste Tinelli Pero hay otras personas Mediáticas Que podrían Tomar un segundo De sus programas En prime time Y dar un mensaje A la población Como se hacía previamente Eso es muy importante Sabés que eso Esto generó Incluso en Estados Unidos Cuando se hizo El estudio Cuando tuvo el cáncer El cáncer de colon Regan O cuando se hizo La colono virtual Obama Digamos son cosas Que cuando hay Alguna persona Reconocida Que se hace un estudio Eso impacta mucho En la población Nosotros te puedo asegurar Que desde la creación Del Instituto Nacional Y tenemos nuestros temores Nuestros mitos Y nuestras dificultades Entonces es muy importante Cambiar esta estructura De pensamiento Y ahí vamos a lograr Los grandes cambios Porque todo lo que hemos hecho Hasta ahora Cuando hablaban de los costos Ustedes saben Cuánto cuesta El tratamiento De un cáncer avanzado En etapa 4 Cuando se dan Hoy con los nuevos Anticuerpos monoclonales Un millón de pesos Por paciente Fíjense cuánto Uno podría invertir En prevención Y esa persona No hubiera llegado A hacer esos tratamientos Que sí son tremendamente invasivos Radioterapia Quimioterapia Realmente Y eso se puede prevenir Incluso podría uno Llegar a tratar Un cáncer de colon En etapa temprana En el estadio De polipocáncer Solamente con la colonoscopía Sacando esa lesión Y curando a las personas Con una mini invasión Entonces Este es el gran cambio Que tenemos que lograr El cambio en nuestra cabeza Todos Yo hace 5 años Estuve en el hospital Gemelli De Roma En Roma Bien Saqué fotos de todos ¿No? Porque algo tan simple El hospital Es muy parecido Al Garrahan Está todo vertical ¿No? Y todos los pasillos Que eran tremendamente enormes A ambos lados Tenían afiches Simplemente Lavarse las manos Vacunarse Lo que nosotros sabemos Y no se los comunicamos A la gente Ahora hay en el aire Buen spot De lavarse las manos Y enseñan Uno se ríe Pero no Hay gente que lo necesita Enseña a lavarse las manos A estornudar en el brazo Y con eso ¿Recordás la época De la gripe aviar? O sea Nosotros tenemos Nosotros y la mayor parte del mundo Tenemos el mayor índice De mortalidad En cuanto a No la gripe aviar La influenza Que es la común Si nosotros Frenamos la influenza No solo nos ahorramos Un montón de plata Sino mucha gente Que muere Y simplemente Con lavarse las manos Estornudar No en la cara Del otro Y otras cosas ¿No? Lo elemental Estaríamos apaleando La situación Mirá El trabajo que haces vos Y realmente Quiero aprovechar la oportunidad Para felicitarte Por todo lo que haces Porque realmente Es importante Pero fíjate vos Cuando uno le pregunta A la población ¿Cuáles son los temas Que le preocupan? Fíjate que la salud Siempre queda muy relegada Muy relegada Pasa como una Está bien Tenemos múltiples problemas Múltiples dificultades La gente habla de la inseguridad De esto y lo otro Pero la salud Sigue siendo un tema Que la gente No lo considera No lo pondera De una manera Tan importante Entonces Eso El día que la gente Entienda que la salud Es el pilar fundamental Porque sin salud Como vos bien decís No se puede educar Y no se puede hacer Ninguna otra actividad Ahí va a entender Cuáles son las prioridades Reales que tenemos Exactamente Yo ya en Hospital Santo John Y cuando empecé a transmitir Desde el lugar Que le contaba El doctor Crespi Que ahora lo va a reescuchar Los médicos Iban a los hospitales Porque los médicos No creían En la medicina preventiva O sea No los médicos El sistema de salud No creían En la medicina preventiva Decían No, nosotros estamos Para curar No estamos Para perder el tiempo En las cámaras Cuando se cambió No es cierto La Y no fue Fue en el siglo pasado Pero no en el principio Se cambió el discurso Se dieron cuenta Que sí Que hay que prevenir Mediante La divulgación Yo ya había presentado En el hospital Santo John Y veintiocho años atrás Un proyecto Donde Bueno, ahora se hace En muchos lados Pero en ese lado En ese momento Fue el único proyecto Para poner En los hospitales Monitores Con Enseñándole a la gente Con cada especialidad Del hospital Cómo se podía Simplemente prevenir Porque cuando uno va al hospital Ya es la última instancia De la mayoría de la gente Porque en el hospital Terminó de consultorios externos Pero bueno Seguiremos luchando Por la prevención Y Veintiocho años No son nada Vamos a hacer Un pequeño Paréntesis Y luego continuamos Gracias Vamos la radio Somos tu voz Vamos con eco Siempre la verdad Y la mejor información Espacio cedido al Frente Patriota Bandera Vecinal Alejandro Biondini Diputado Nacional Ramón Buso Senador Nacional Por Provincia de Buenos Aires Votá lista 505 Lista Soberanía F Frente Patriota Bandera Vecinal Ay, pero qué tarde Qué se me hizo Me tengo que apurar Porque si no No llego No llego No llego No, pero seguro Qué problema Eh, bueno Vamos a encontrar una solución Bancame ahí Que en dos minutos Estoy con vos Bueno Vos ahora Te tenés que ir Sí, pero yo quiero hablar De esto ahora Cuando llegue a casa Te llamo Tres de cada diez muertos En el tránsito Son peatones Cruzá siempre Por la senda peatonal O esquina Respetando los semáforos Allí Todos los vehículos Deben darte prioridad Luchemos por la vida Un país Provincia de Buenos Aires Un país Se construye Con seguridad Por eso Tenemos al equipo Con experiencia Que logró bajar Un 80% El delito En Tigre Y San Fernando Por eso Tenemos el compromiso De que cada vecino Tenga su botón De pánico Y su alarma Vecinal Gratuitos Y por eso Tenemos propuestas Concretas Para cambiar el código Es hora de que Si un lugar Vende droga Pueda ser allanado Y de que Diez años de condena Sean diez años De cárcel José Arteaga Precandidato Diputado Provincial Por la provincia De Buenos Aires Lista 501 O un país Descarga gratis De tu celular La aplicación Ecomedios Podés escucharnos En vivo Informarte Con las últimas noticias Y entrevistas En audio Y videos Búscala Y bajate La aplicación Ecomedios Espacio cedido Cambiemos Buenos Aires ¿Cómo no sentir esperanza? Si juntos Estamos haciendo Lo que no se hizo En 25 años Por eso es importante Que nuestro equipo Crezca Como crecen Nuestras ganas De seguir mejorando La vida de todos Tenemos un gran desafío Tenemos esperanza En equipo Lo estamos haciendo posible Franco Baniato Precandidato a senador Por la quinta sección electoral De la provincia De Buenos Aires Cambiemos Buenos Aires Lista 508 1A Podés vernos en vivo En Ecohd.com.ar Ecohd.com.ar Espacio cedido A Frente Justicialista Cumplir Alguien hizo Lo que dijo Que iba a hacer Randazo Va a cumplir Porque cumplió Cumplir El valor De una palabra Lista 509 Frente Justicialista Cumplir Le traer Precandidato A senador Nacional Por la provincia De Buenos Aires Florencio Randazo Conectate con nosotros Línea directa 4-325-1220 Si usted Tiene alguna inquietud Sobre su salud O la de su familia Hablemos de salud Les responde Vía mail Tomen nota Hablemos De salud Arroba Hotmail Punto com O a través De nuestra página www.hablemosdesalud.com.ar En los comedores escolares El trabajo en equipo De todos los días Hace que los chicos Reciban los alimentos Que necesitan Para conocer más Ingresa en gba.gov.ar Barra comedores Buenos Aires Provincia Entre todos Podemos más Aviso realizado Con fondos de lotería De la provincia La fuerza del campo Está en el trabajo De su gente Y la fuerza Del trabajador Está en la UATRE Unión Argentina De trabajadores rurales Y estibadores Y continuamos con Hablemos de salud Ya estamos con el doctor César Crespi Bueno Él Realmente Hoy De acá se va a ir Sin información Porque va a dejar Todo en el aire ¿No es cierto? Es un tema que Bueno Como ustedes saben A mí siempre me apasionó Porque lo peor Que le puede pasar A una persona Es ir de consultorio En consultorio Sin un diagnóstico Preciso Ya deja de creer En la medicina Y deja de creer En todo Yo insisto Que Tendríamos que tener Registro De profesionales Que trabajan En enfermedades Poco frecuentes Registro de pacientes Que debe haber Una común unión Entre Todas Estas Asociaciones Entidades Fundaciones Que trabajan Excelentemente bien Pero en forma Individual Y Eso tendría que estar Centrado por El gobierno El estado Llamémoslo Darle una Un lugar Como corresponde Porque esas enfermedades Raras Son tan importantes Como de pronto Un cáncer Muy buenos días ¿Cómo estás? Buen día Ana ¿Cómo estás? Muchas gracias por invitarme Y un gusto Conocerte Igualmente Y yo sé que estás Trabajando muy bien En provincia Y Que tenés Este Arvaro ¿No es cierto? Un centro De referencia Digamos Clínicas En enfermedades Poco frecuentes Así es El Así es Nosotros En el San Juan Hay toda una historia Nosotros empezamos En el primero de octubre Del 2010 Creamos el servicio De clínica médica Que el hospital No tenía El primero de octubre Del 2010 Si bien digo Con mi amigo Gonzalo Torres En ese momento Y posteriormente Yo ya venía Vengo formado De otro hospital Con la idea De hacer Enfermedades raras Porque empecé A ver Que Muchas curiosidades Que pacientes Que quedaban sin diagnóstico Empiezo a estudiar Y veo que en muchas partes Del mundo Existían centros Lugares Donde Esto estaba Desarrollado Bastante Entonces dije Bueno Empecemos a hacer algo Empezamos un grupo De residentes A reunirnos Y a charlar Disparates De la medicina Y No hubo caso En el hospital Donde me formé Y posteriormente Cuando paso al San Juan En el 2011 Puedo abrir De la mano De esa dirección En ese momento El consultorio De enfermedades raras Y el hospital Pasa a ser Como uno De los hospitales De referencia Que hay en una De las leyes No te llevaron En la punta En una palabra ¿Y por qué motivo? No, es que Al día de hoy Sigue siendo Bastante resistido El tema Y bastante escabroso En este tema Tanto como Entre colegas Que también me pasa Me cargan Con el tema De las raras He escuchado mucho El tema este De los sigalopan Son caballos Esto en los pases De sala En las discusiones Médicas Pero las cebras Nadie las ve O los elefantes Que son más livianitos Y pueden galopar Como los caballos Entonces bueno Todas estas cosas Me desesperan A mí cuando me llaman Para hablar De la enfermedad Que yo poseo Rara Descubierta Hace muy poquito tiempo Termino todas Las charlas Con lo mismo Que el médico Se formó O lo formaron Para Si escuchás El ruido De cascos El galopeo De cascos Pensá en caballos Y no cebras Y yo digo Señores profesionales Piensen en cebras Porque yo soy Una cebra Entonces no porque Somos pocas Vamos a pensar Que son caballos Exactamente Es así Es así Y de hecho Es un área Bella Para estudiar Y para Investigar Entonces En el 2011 Armamos el consultorio En el 2014 Le pongo esto Centro de referencia En raras Y dificultoso diagnóstico En enfermedades raras Y EPOF O poco frecuentes Lo usamos como sinónimo Y por qué dificultó Ese diagnóstico Porque a medida que De esos años Que empezaron a ir pacientes Muchos pacientes Venían con el diagnóstico Ya Lo que hacíamos Era repasar el diagnóstico Ver si estaba Realizado correctamente Consultar con Otros especialistas Eventualmente Con Metabólogos Neurólogos Con diferentes tipos De especialistas Y el paciente Venía a que lo ordenen Porque hay muchas enfermedades Que no son Son Una neurofibromatosis Es bien neurológica Pero tiene otras manifestaciones El paciente necesita Otro tipo de atención La fibra mediterránea Tiene muchas manifestaciones Que por ahí Puede ser abarcada No solo por un especialista Y hay enfermedades Que no tiene especialista Tengo una chiquita Con síndrome de Wolfram Y tiene diabetes Melitus Diabetes insípida Ceguera y sordera Entonces necesita Un abordaje integral Digamos Y otros pacientes Que más o menos Eran el 40% En ese momento Venían con La bolsa de estudios Y la odisea diagnóstica Que eso está Estudiado De años Desde un año O seis meses De retraso diagnóstico Hasta 37 años Una paciente de Neuquén Que vimos también en el centro 37 años sin un diagnóstico Llegan cansados Descreídos Y sin ganas de hablar Porque el tema Es siempre lo mismo Contar la enfermedad Y no tener Un resultado positivo Exactamente Tratamos de abordarlos En su momento Empecé Estaba solo Ahora Somos un equipo Está Romina Liera Que es la trabajadora social Que trabaja muchísimo La nutricionista Que trabaja Adonorem Es Araceli Lebrero Trabaja Adonorem Pero vamos a tratar De que Le paguen Así puede desarrollar Como corresponde Su trabajo Y la parte De la psicoterapia Salud mental Entonces hay muchos pacientes Que requieren La visión De los cuatro Digamos Claro Porque el primer tropiezo Que de pronto Los pacientes Que no tienen diagnóstico Que se sienten huérfanos Es que los creen Y bueno Estás estresada Y bueno Es más bien psicológico Anda a hacer cerámica ¿Está? Sí Hoy justo hablábamos Del tema De la escucha De los pacientes ¿No es cierto? Eso es tan importante Que a veces Hoy hablamos De segmentar La consulta Y lo importante De segmentar Más allá De que hay discusiones Entre los colegas Que piensan Que puede no ser correcto Pero creo que Si no urge Es fundamental Tomarse bastante tiempo Para solo escuchar Al paciente Y después Lo revisamos Y después Vemos si lo tratamos Porque la escucha Como decía el doctor Es extremadamente importante Claro Es importante también Porque quizá El paciente va y dice Mi papá tuvo tal cosa Y te dicen Tu papá no me interesa Empezó a hablar de vos Digo Pero yo no nací Ni de un zapallo Ni de un repollo O sea Cosas que voy recogiendo De los pacientes ¿Por qué? Porque Ahí va la crítica Para las obras sociales Y prepagas ¿No? No todas Que tome el guante A quien le corresponde Le dan al profesional En siete minutos En siete minutos Tiene que escribir Tiene que escuchar Tiene que revisar Y tiene que medicar Revisar No revisan más Medicar Al final Si tienen medicación Entonces es un descontrol Yo pienso que Con el advenimiento De esto tan bueno Que fueron prepagas Y obras sociales Se perdió el médico clínico O el médico de cabecera Que conocía al padre A la madre Al niño Y al oro Y ya Ese médico pisaba Firme Y cuando Muchas veces Iba a las casas Tomaba un mate Con la persona Que lo había llamado Y ya El paciente Tenía un 50% De cura Exactamente Como decía Ya Posnik Uno de los clínicos 50% del efecto Es el 50% del medicamento Y el otro 50% De quien lo administra Tiene que ver Con eso Que dice usted Exactamente Y el otro área Que es interesante De la parte De la salud mental Que discutíamos Hace poco También con la psicóloga Era de esto De dentro De los pacientes Tienen mucha carga Psicológica Por haber transitado Muchos de ellos Y a veces Son enfermedades Que no tienen Un sustrato anatómico Bien definido Por lo cual Uno tiende a pensar Que puede ser Una neurosis Una psicosis Tenemos varios ejemplos De pacientes Muy interesante El contexto Y a veces Pacientes que tienen Algún tipo de neurosis El paciente Realmente estaba enfermo Y esa neurosis Viene a ocultar Lo que realmente tiene Y hay que estar Bastante atento Para que no se pase Digamos Y no tildarlo De que es una cuestión Psicológica Que a veces Eso Trabajando en equipo Y yendo una y otra vez A pensarlo No incurriría En ese error Hay un libro De Benedetti Que es un italiano Un médico italiano De Me imagino Que ya no estará En el planeta De unos En ese momento Unos 70 80 años Lo escribo En el año 60 Lo estoy leyendo ahora Me lo regaló El titular De la cátedra Donde doy clases Y muchas de las cosas Que habla Y habla del error Clínico En medicina Y todas estas cuestiones Pareciera como Si estuviera hablando Hoy De los más modernos De la diferencia Entre los colegas Que tenemos diferentes edades Es maravilloso Claro Y Crespi También después Viene otra desazón El no haber medicación En algunas enfermedades Y precisamente No hay medicación Porque A la empresa Farmacéutica Digamos O industrial Farmacéutica No les interesa Porque es más fácil Sacar un médico Un médico Perdón Un medicamento Para Las enfermedades Más frecuentes O sea Para Prevenir infarto Post infarto Prevenir el segundo Que Una enfermedad Donde se estima Porque esa es la otra Yo cuando me enteré Que tenía Fiebre mediterránea familiar Pregunté Ay bueno ¿Y cuántos casos hay? Mil Entonces soy el mil uno ¿Me voy a inscribir? No Mil a nivel europeo Se toma Porque acá Ni siquiera tenemos registro ¿Cómo hacen ustedes Con los registros? Bien El registro es un gran problema Le cuento una experiencia Para que Creo que el problema Está en los privados No sé si hay tanto Registro y control En las instituciones públicas Si hay más Uno de los pacientes Con enfermedad de Takayasu La primera Que diagnostiqué Que después Han venido otros pacientes Tenemos hoy en día En seguimiento 6 Fuimos a A registrarlo En realidad yo tenía La paciente La internamos Porque le hicimos Una serie de estudios Y cuando fuimos Hablar con estadística En mi hospital En el San Juan Me dice la estadística No lo encuentro No lo puedo registrar Porque no lo encuentro Entonces ahí me investigo Le digo ¿Y cómo registran ustedes? CIE10 Y el CIE10 Es una nomenclatura internacional Donde se Hay que encontrar El diagnóstico ahí Si no existe No existe Entonces esa paciente Quedó registrada Como se internó Por una cardiopatía crónica No especificada Entonces Si no tengo un registro ¿Cómo? Cuando yo voy a Puedo pedir algo Y me piden estadística ¿Qué te puedo mostrar? Lo que hacemos Es un Excel aparte Registrar a mano Todavía no tengo secretaria En el centro Pero ya voy a tener Supongo Porque necesitamos Digamos Casi una secretaria Exclusiva Que registre Se comunique Con los pacientes Utilizamos Sí Exactamente Corregime si me equivoco Está En vigencia Una ley La 26.689 Sí La ley nacional La ley nacional ¿Por qué no se cumple? ¿Qué tema? Y estando desde Porque sacar la ley Es fácil Hay una ley provincial Y una ley nacional Ambas reglamentadas Está muy completa La nacional Principalmente Pero muchas veces El contenido De las leyes No se le puede En la práctica Es irrealizable ¿Sí? Eso suele suceder Y con este tema De la atención Hay que separar Digamos Yo trato de separar Estoy en ambos lados Y trato de separar Lo que es la asistencia De los pacientes En este caso Con EPOV De la gestión Que son dos cosas Que tienen que ir Íntimamente Relacionadas Pero son dos cosas Bastante diferentes Cuando uno Quiere gestionar Por ejemplo La atención Algo tan sencillo Como la atención Se encuentra Con muchos problemas Que el paciente Estos pacientes Que no tienen Un diagnóstico certero No hay un lugar Específico Donde consultar ¿Sí? Hay hospitales De referencia Pero no hay Lugares donde puedan Llamar por teléfono Y sacar turno ¿Sí? Excepto con algún especialista Que crean que tiene Que puede venir por ahí O que los haya orientado A alguien ¿Sí? Es muy difícil Y de esto también Un proyecto que tenemos En el Ministerio de Salud De la provincia Es que el proyecto Red Rutas Educativas Que he viajado El año pasado Empezamos A ocho localidades Del interior Soy del interior También Conozco un poco La realidad De la medicina Del interior Entonces A diferentes localidades Y en diferentes ciudades Buscar un médico referente De tal manera Que por ejemplo Si alguien llama De Carmen de Patagones O de La Pampa O depende del lugar geográfico En vez de llegar Hasta La Plata Puede pasar por Azul Y nosotros Poder trabajar en red El caso Y no tener que El paciente Necesariamente Viajar hasta acá Y que cada lugar Pueda tener acceso A metodología diagnóstica ¿Sí? Una tarea Bastante complicada Yo no puedo poner Un hospital Digamos De como referencia Porque el paciente Llama al hospital Y no hay nadie Necesitamos un nombre Y personalidades comprometidas Digamos Esa es Con esa idea Surgió Este tema Del proyecto De rutas educativas Claro Pero ¿Por qué esto No lo toma No sé Desde el Estado? ¿Por qué uno Tiene que ir Y ocuparse De lo que no se les ocurrió? O sea Si no hay una ley Y no es la correcta Agreguemos Agreguemosle algo Como lo principal Lo que estás diciendo El trabajo Que ustedes Están haciendo A todo terreno Eso No lo logro entender ¿Dónde está la falla? Es Es muy complejo Es muy complejo De tratar Por ejemplo Un ejemplo Que hace poco Estuve en una charla En Santa Fe En Santa Fe Una gran organización De Mi Asteña Gravis Hicimos una charla En la legislatura Y uno de los legisladores Muy preocupado También por el tema Muy interesado No me acuerdo El apellido En este momento Me dijo ¿Y cómo arranco? ¿Y cómo hacemos? Le digo Mira Me parece que lo primero Es buscar Profesionales comprometidos Cuando vos veas Que alguien está comprometido Dale bolilla Dale las oportunidades Anda Preguntarle Qué necesita Y que trabaje Esa es la manera No al revés No puedo crear una institución Y tratar de llenarlas Después con gente Porque va a ser muy difícil Buscar Totalmente Eso es más probable Mira Me quería ir ahora Charlando con vos Pero ya no sacan del aire Desde ya Queda abierto Este espacio Para todo lo que necesiten Hace Nueve meses Que vengo Luchando Luchando No Ocupándome Del tema Porque me interesa muchísimo Me interesa mucho Que tratar de charlar Que vamos a charlar Ahora a la salida De cómo se le puede Dar difusión Para que esto Comience a funcionar Y tenga la réplica En todas las provincias Exactamente Bien Muchísimas gracias Mariano Favaloro Como siempre Muchísimas gracias Gracias Gualdrini Y qué decirte Crespi ya perteneces A nuestro staff Muchas gracias Con respecto a la audiencia Recuerden Los espero la próxima semana En este mismo horario Chau chau Música 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 Música